Grupo Amigos Si yo solo te amaba y mi vida te tapa ¿Y por qué me dejaste en esta soledad? Si ya no me querías, dime por qué fingías Diciéndole te quiero y tantas cosas más Y yo que no sé qué hacer hoy que te has ido Solo escucha las palabras que te digo Mi pecado fue amarte y mi error adorarte Y ahora mi gran problema es cómo voy a olvidarte Mi pecado fue darte todita mi vida Todito el corazón Amigo Dime ahora qué hago con esta soledad No sabes cómo duele el saber la verdad De que nunca me amaste y que solo jugaste Con este corazón que está hecho un desastre Y yo que no sé qué hacer hoy que te has ido Solo escucha las palabras que te he dicho Mi pecado fue amarte y mi error adorarte Y ahora mi gran problema es cómo voy a olvidarte Mi pecado fue darte todita mi vida No, 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 no Todito el corazón No, 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 no Mi pecado fue darte todita mi corazón Mi pecado fue amarte y mi error adorarte Y ahora mi gran problema es cómo voy a olvidarte Mi pecado fue darte todita mi vida Todito el corazón Amigo 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 Amigo